No te olvides de los días cuando todo estaba mal, no pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas. Darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas se olvida lo que lastima y bajo, y bajo la piel se anida las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano a mi abuelo y su silencio en la siesta de verano. Quedarán como latitas resonando en el tablado, ya parecen al costado los recuerdos olvidados. Los días que no hay memoria, el cielo se pone gris y anda el recuerdo perdido tratando de ser feliz. La vida llamó la historia, la historia cantando flor y pasan como en un corzo las escenas del amor. La muerte me anda buscando, como dijo el sabanero, que venga como los días y me parta un aguacero. Que cuando llegue la hora, aparezcan las cantinas, los abrazos del amigo, la sonrisa de mis hijos, los perdones que me quedan, las comidas por probar. La vida se paró de malo y me pide un poco más. No me dejes alegría, no te vayas vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. No me dejes alegría, no te vayas vida mía, que esta tiembla sin avisar. No me dejes alegría, no te vayas vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Gracias por ver el video